Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Como que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Esa chica el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita a alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como me iré Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Que yo parezcane No tiene sueños, solamente en sus sueños Nos ponemos risueños con un norteño Y mi flow brasileño, que yo te juro que es bueno Ella me ha ido al palo, hacen parte de si lo desigualo Le gusta lo nasty y lo malo, me traje un regalo Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como me iré Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Que yo parezcane Sume todo lo que ella quiere, nada ha sido regalao Entre más independiente, más quiero estar a su lado Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Tendrón Team No, 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 no No he терrón To pick a grab No No